Sí, bueno, me gustaría... Bueno, no, simplemente... Haití es un país frágil, es un país vulnerable, y es un país con una dosis de pobreza a nivel tecnológico que estos tres factores hacen que el país, con sus propios medios, y bueno, y esto, y una falta de capital humano, hace que el país será imposible que salga de dónde está si no te da una ayuda. Una colaboración, una ayuda, una aportación, digamos, externa, cuantiosa, que decida realmente apoyar a Haití y ayudar a que se pueda poner a caminar. Un detalle, por ejemplo, de Monsanto, no sé cómo llegó la información, si es a través de raides externas, digamos, de los campesinos, pero eso fue fenomenal lo que ocurrió en Haití. Pero también pasa, por ejemplo, con el narcotráfico. Haití es un país que, no hay que olvidar, no tiene ejercicio. Es un país con 10 millones de habitantes. Apuntar también que Haití hace 40 años no tenía ni 5 millones de habitantes, o sea, en menos de 40 años se ha duplicado la población. Por lo tanto, a un país que se le duplica a una población no han crecido las estructuras. Hay que decir, por ejemplo, que Haití hace 40 años, el 70% de los haitianos iban a la escuela, los que iban a la escuela pública, desde la maternal, primer curso de escolaridad obligatoria, hasta la universidad sin pagar ningún duro. O sea, el Estado asumía completamente el ruido de oro. Eso hace 40 años. Hace 40 años, por ejemplo, los alumnos que salían de la escuela politécnica de Haití entraban en cualquier universidad europea o iban a las escuelas superiores, digamos, o la politécnica francesa, sin pasar ningún examen adicional. O sea, teníamos una calidad educativa tremenda. Haití hace 40 años era de los primeros países, después de Cuba, que recibía turismo. Y en aquella época, todos los hoteles que venís en Puerto Príncipe, los que han sobrevivido al colapso, digamos, del carremoto, son estructuras que se construyeron hace 40 o 50 años. Hace 40 o 50 años, Haití recibía más de 200 o más de 300.000 turistas al año, cuando la Reunica Dominicana, por ejemplo, no tenía un modelo turístico desarrollado. Y todo esto se ha ido viniendo, se ha ido desmoronando, además, con una acusación que a mí me pareció la más perversa en aquella época, que fue cuando empezaron a decir que el Sira era una enfermedad haitiana, hasta tal punto que se llamaba 4H. Una de las haitianas era haitiana. Por lo tanto, están estigmatizando a un país, diciendo que es un país, además de pobre, que está transfiriendo o se está convirtiendo en vector de transmisión de enfermedades extrañas. Eso fue lo que pasó en el año 80 y... 80-81, y que empezó realmente a provocar este gran desequilibrio, ese desmoronamiento, esa desconstrucción del país haitiano. Eso es lo que lo fundamenta. Y eso es lo que hay que corregir en este momento también. Des de l'òptica de las vuestras organizaciones, ya para acabar, ¿les prioritats a las horas de ahora, ¿queras son las más inmediatas, las más urgente? Organizar, en principio, superviviencia infantil, con la cual estamos en emergencia, y después educación y protección infantil. Bueno, por creo, Roja, actualmente ahora estamos evocando muchos esfuerzos en la contención del cólera. Esta es una prioridad para nosotros, fundamental. Nos dicen que está bastante controlada, informaciones que vienen aquí. No sé si es cierto o... Bueno, la verdad, hombre, bastante controlada. Ahora mismo todos los departamentos están... están afectados, por tanto, a ver... L'estimación es que aumentará. Esta es la estimación. El que estem fent, treballant intensamente en los campos que estamos atent directamente, diariamente, porque, por ejemplo, nosotros diariamente estamos atentant unes 80.000 personas en aigües sanejament. Llavors, una de las línies que hemos multiplicado intensamente es el tema de promoción de salud y higiene. Y esta es una de las prioridades básicas en las que estamos abocados, a parte de las otras línies que hemos comenzado también, como la zona de Leogán, que juntamente con el municipio en algunas comunidades estamos trabajando en el tema de allotjament progresivo. Es decir, que estamos impulsando que, juntamente con las comunidades, trabajando con ellas, que familias salen de las tendas y puedan tener un allotjament una mica más digno de lo que es estar sota las tendas. Principalmente ahora, nosotros, la nuestra intervención... Es muy importante ahora. Para Patrinaris Sense Fronteras, pues, el objetivo es continuar con la feina que estamos haciendo, que es reconstruir la producción nacional de dinero. Y esto, sobre todo, enfortir las soluciones de las páginas de las indígenas existentes, porque puedan hacer los propios programas de la Unión Europea y tal, nos dice, mira, ya que no, vosotros, aneus y demaneu eso y eso y eso. Y demanar y exigir el papel de los haitianos y haitianas con la reconstrucción.